Ya estoy grabando, ya estoy grabando ¡Chavales! ¡Chavales! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! Aquí, pero, pero, pero ya no iba a nada, pero yo entendí que iba a Lepe, para ir. Que habla. Que no, ni nada. ¿Aquí ya no iba a pizzería? ¿En dónde? Aquí, ya no iba a pizzería. No. Tienes que ir, pero el sitio más, más cerca en Lepe. Porque entra para Lepe, ¿no? El sitio de... ¿El Carlepe? Sí. Así que todo el resto, para allá. ¿Aquí en la Boleda? No. No hay un fermato que para acá, para el terreno. No, pues va para acá. Vale. Y cuesta una pizzería. Vale. Creo que yo estoy. Vale, está bien. Vale, adiós. Adiós.